Mambo de Chile, this is the official remix, baby, ven, soy calvo, puñeta, mambo. Esto va dejo, pa' el cantante el arco y el ladrón. Diamante Record, oye, dice. El cantante sale de su casa y después se va, se acomoda bien la glock y no le importa na'. En la historia de un amor entre un cantante y una flor, la hija de una copre soy un hermano que la droga. En Maipú me ven bien, en la legua también, en San Gregorio voy al cien, bien, aé, 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 aé. Santo Toma, me ven bien la bandera también, en la pistana voy al cien, bien, aé, aé, aé. La historia de un cantante con una novia mamiosa, un sueldo medio canter que se atreve a cualquier cosa. No me dejan solo con ella jamás, y si le hago un hijo ellos me van a matar. La historia de un cantante con una novia mamiosa, un sueldo medio canter que se atreve a cualquier cosa. No me dejan solo con ella jamás, y si le hago un hijo ellos me van a matar. Cuidado con mi hija, no seas esa bandija, mi pandilla está fija, tenemos la fuerza, me toca ahora y mañana yo mismo pago el ataos. No me la toque, hueón no provoque, que te metas te explote. Ella es mi reina, tú eres un culiao, pensando en amor estás equivocado, miles he matado, he salido, he jangueado, botella he bebido, feliz he fumado, he caído preso y me he fiao. Pero a mi hija siempre le cuido, aún no la quiero contigo, porque ella es mi estrella, mi bebé, mi doncella, de todos los marcos soy el más grande, te voy a encontrar los que crucen los andas. Para que sepa nuestra sepa, comienzo en un callejón, y yo desde pequeñito me busqué ser el ladrón. No se meta con mi hermana, que ella apunta y dispara. Es pa' que lo sepa, que desde pequeñito andamos criados, la calle es el mundo, lo sepa, que mi hermana nadie me la mira, al que prueba la suerte conmigo se quema. Me to' prestado, salvo a la calle, irrespetao, mi mente es dinero pa' todos los lados, bendiciones para todos los que han viajado. Caminando, verte y ayer cuando gritan, porque me conocen que yo soy del barrio y la pinta que tengo nos es como dos. Yo soy un artista elegante y fino, soy de población y voy como avión, salgo yo las penas, las malas y buenas. Les digo, acompáñame y viajemos al mundo, soy el Sotahuan, es tu Coral One. La historia de un cantante con una novia mafiosa, un sueño medio canto que se atreve a cualquier cosa. No me dejan solo con ella jamás, y si le hago un hijo ellos me van a matar. La historia de un cantante con una novia mafiosa, un sueño medio canto que se atreve a cualquier cosa. No me dejan solo con ella jamás, y si le hago un hijo ellos me van a matar. Es que ella me gusta a mí, yo la quiero solo para mí, es que no me importa de la familia que venga. Es que ella me gusta a mí, yo la quiero solo para mí, es que no me importa de la familia que venga. En esta ocasión me ha tocado ser el ladrón de tu atención. Sotahuan, la mente versátil, el cantante fino y elegante, oíste, estamos trabajando a otro nivel musical. Contralando a la mafia urbana, el 3Line Music, el 2Y Carbon, junto a Diamante Records. Canal X-Tick, la hobby. Este es el Oficial Rhythmics, oíste. Este es el Oficial Rhythmics, oíste.